Hoy veremos el agonismo Bayaset, un tipo de agonismo un tanto nuevo que en la última década ha aparecido en las publicaciones en farmacología. Por ello se considera que es un nuevo paradigma en el entorno de las acciones farmacológicas. Veamos. En la actualidad, cuando se consumen medicamentos, hay ciertos eventos indeseables. Entonces, los asumimos de forma implícita. Las acciones adversas no constituyen una mala práctica porque una reacción adversa ocurre cuando la dosis del medicamento ha sido la adecuada, la administración ha sido la adecuada. Claro que hay condiciones que pueden exacerbar una reacción adversa, pero las asumimos de forma implícita. O sea, no hay medicamentos o no hay fármacos, mejor dicho, que no tengan reacciones adversas. Por tanto, los asumimos como tal. Entonces, la pregunta sería, ¿llegará aquel día en el cual no hayan fármacos con reacciones adversas? De eso, justamente, es el trasfondo de esta charla. Un agonista Biaset, como se menciona, es un ligando que hace una activación selectiva o conduce a una activación selectiva dentro de todas las vías de señalización que pueden estar en el ámbito intracelular. Entonces, en el proceso de señalización celular, como vemos, hay un ligando o mensajero, o primer mensajero, también se dice así. Ese ligando o mensajero puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor y conllevar, digamos, a la activación del receptor y este a su vez desencadenar a través de moléculas segundo mensajeras, amplificar esa señal y generar una respuesta. Entonces, todo lo que ocurre en el ámbito intracelular, le llamamos justamente así, ¿no? La señalización celular, que gatilla desde fuera el ligando exógeno, puede ser el fármaco, o el ligando endógeno, como decíamos, que puede ser una hormona, que puede ser un neurotransmisor u otro. Entonces, con los modelos clásicos, sí, con los modelos clásicos tenemos un ligando uniéndose a su receptor, implícitas están ahí las definiciones de afinidad, selectividad, genera una señalización. Hoy sabemos de que ese ligando, uniéndose al receptor, puede generar más de un tipo de señalización. A eso se le conoce como el tráfico intracelular. Es decir, las activaciones que puede generar dentro de la célula son variadas. Quizá una de ellas es la que nos interesa y pasa a ser el efecto terapéutico, el uso principal por el cual un fármaco se consume, se prescribe, se dispensa. Y las demás pueden pasar a ser efectos colaterales. Y como dije al inicio, se sumen como tales. La idea sería procurar activar solamente aquella señalización que conlleva al efecto que estamos esperando. Pero ojo, con el mismo receptor. Recordando un poquito en la historia, quién fue la primera persona que acuñó el término de receptor en el ámbito farmacológico. Fue Lengling, como hice, para explicar la acción de la nicotina. Una publicación de por allá de los años, fines de los años 1800, como se ve ahí en 1876. Él estaba trabajando entre el antagonismo de atropina sobre la pilocarpina. Esto lo estaba trabajando en glándula salival de gato. Entonces, para explicar los efectos entre ambos fármacos, utilizó el término de que se estarían uniendo a una sustancia receptora, como menciona él en su publicación. De ahí nace y se utiliza hasta la fecha la idea de receptor. Vamos a tomar como ejemplo principal la señalización de los receptores acoplados a proteína G. O como también se les conoce, los receptores 7-tramembranales, 7-TMR. Entonces, acá tenemos el receptor que está representado en color verde. Tenemos el agonista. La proteína G heterotrimérica, con sus subunidades alfa, beta y gamma. Y dependiendo del subtipo de proteína G, es que podemos especificar los segundos mensajeros y también a su vez la respuesta, en el ámbito siempre intracelular. Y lo que siempre se ha conocido, y se sabe hasta la fecha, es que el receptor debe de apagarse, no puede estar encendido todo el tiempo, parte de la economía intracelular. Entonces, hay unas enzimas que fosforilan el receptor, que son las GRK. Entonces, estas enzimas fosforilan el receptor y, como dije, apagan la señalización o apagan la activación del receptor. A corto plazo y a largo plazo, esa fosforilación permite que estas beta-restinas complementen el trabajo, mediante la internalización del receptor, desensibilizando a todo el sistema. Eso es el modelo clásico de los receptores acoplados a proteína G. Entonces, en este modelo clásico, se dice que la respuesta de un receptor acoplado a proteína G, se debería única y exclusivamente vía el tipo de proteína G y los segundos mensajeros asociados a dicha proteína. En este segundo modelo, es el modelo actual, se reconoce algo distinto comparado con el anterior. Si bien es cierto, la proteína G sigue desencadenando la respuesta a nivel celular, la beta-restina sigue también generando la desensibilización del receptor, pero ahora se reconoce la beta-restina que puede tener su propia señalización. Entonces, acá la idea es que tendríamos respuestas vía la proteína G y tendríamos respuestas vía beta-restinas. La debilidad de este modelo y con los fármacos que modulan de esta forma, sería que tendríamos una respuesta dual, una respuesta vía proteína G y una respuesta vía beta-restina. Eso sería poco específico. En la señalización vía a través del agonismo vía set, lo que se tendría es una respuesta dirigida. Vía set en castellano se entiende como sesgado. Entonces, se estaría sesgando las señalizaciones internas de tal forma que tendríamos una respuesta solamente por beta-restina o por proteína G. En este caso, en el ejemplo, sería la respuesta solamente por beta-restina. Obviamente ya la respuesta va a depender de qué tipo de receptor estemos hablando, pero ya estás apagando o estás sesgando la señalización con uno de ellos, en este caso, vía proteína G. Entonces, viéndolo en representación esquemática, el agonismo sesgado o el agonismo vía set, de qué respuestas que yo pueda tener por las vías de transducción paralelas, en este caso, o equilibradas, con el agonismo vía set, apagas alguna de ellas y te quedas solamente con la vía que es de interés. Aquella vía que lleva quizá a un efecto no deseable de momento, o a todas luces adverso, debería ser apagada, o no debería ser encendida en todo caso. Y solamente quedarnos con la vía de transducción, que es la de interés. Como dice en la parte inferior, distintos ligandos agonistas, representados en rojo y verde, activan selectivamente vías de transducción diferentes. Esa es la idea. Esa es la idea. Veamos el ejemplo con receptores opioides. Entonces, tenemos el receptor opioide, el que se representa acá, el receptor opioide Mu, asociado con el efecto analgésico. El receptor opioide, también se le puede conocer como el receptor Mor, y tenemos ligandos en la parte superior, pero ligandos que ya están orientando hacia un agonismo sesgado, hacia un agonismo vía set. Veamos. Cuando se activa de forma equilibrada a este receptor, quiere decir que se prenden todas, digamos, las señalizaciones. Una de ellas, vía proteína G, va a generar la analgesia, el efecto esperado, que se puede convertir luego en el efecto terapéutico. Y vía beta-restina, recordar, la beta-restina también va a conllevar a internalizar el receptor y desensibilizarlo a largo plazo. Pero, en señalización, la beta-restina, para este caso del receptor opioide Mu, va a conllevar a depresión respiratoria, a tolerancia y a dependencia, a todas luces, negativo. Entonces, la idea sería que con el agonismo sesgado, el agonismo vía set, tengas justamente ese tipo de moléculas que activen solamente la señalización que deseamos. De momento, con ello no se cuenta. Si hablamos, por ejemplo, de un fármaco como la morfina o como el fentanilo, ellos lo que van a hacer es encender todo el proceso. O sea, con fármacos tipo morfina vas a prender todo el proceso, ya sea vía beta-restina o ya sea vía proteína G. Como ya vimos, vía proteína G se genera la analgesia, pero en este caso, vía beta-restina, lo que no se quiere. Aunque puede ocurrir el estreñimiento o la depresión respiratoria. Entonces, la idea sería tener un agonista que selectivamente gatille una señalización dentro del entorno intracelular. Y ahí tenemos justamente algunos representantes. Por ejemplo, está la oliseridina. La idea sería, como decíamos, a través de un modulador alostérico positivo, unirse al receptor en el lugar alostérico y modular desde allí, ya sea la señalización por proteína G, que es la que conviene en este caso, o en todo caso, la señalización por beta-restina, que en este caso no conviene. Con el análogo de opioides endógenos, lo que se tiene es una respuesta equilibrada. O sea, activas prácticamente todo. Y en la medida que sean más potentes, gatillas justamente más señalización por ambas vías. Entonces, eso es lo que no conviene. Lo que conviene en este caso es, alostéricamente, activar solamente una señalización. Recordando un poquito lo que se conoce de la beta-restina. Como decíamos, el receptor que se encuentra activado debe ser justamente fosforilado. Y esa fosforilación ocurre vía GRK. Una vez que el receptor está fosforilado, GRK lo que va a hacer es inactivar al receptor en un corto plazo, o lo que se conocería como la desensibilización aguda. Lo que vendría luego es que la beta-restina, al encontrar grupo fosfato, va a migrar. Y esta beta-restina funciona como una especie de panal de abejas y permite la acumulación, o en todo caso, la atracción de diversos mediadores. Por ejemplo, uno de los que destaca es la proteína clatrina, tan importante en el proceso de internalización del receptor. Eso completa el ciclo del receptor, de estar en la membrana y luego pasar a ser degradado. Ahora, uno de esos elementos que tenemos en esta activación está, por ejemplo, la activación de la cascada vía Yunkinasa o vía la cascada MAP-Kinasa. Entonces, esa es la idea. A través de la vía de beta-restina, no solamente conllevar a lo que es la desensibilización del receptor, que era lo que se conocía y se tenía siempre claro, a la idea ahora es modular desde la parte externa una de estas vías de señalización, vía beta-restina. En la parte superior vemos entonces cómo es que ligando, un ligando, vamos a decir así, balanceado o no sesgado, si se quiere, es que gatilla todo lo que pueda encontrar. Es como si tú entraras a una sala, prendes la luz y se van a prender todos los focos. A lo mejor tú no quieres que esté encendida toda la casa. Entonces, en ese caso tendríamos el agónimo balanceado. Pero veamos acá, en el agónimo bias-set, esa respuesta, ya sea vía beta-restina o vía proteína G, se separa. Como dice en la parte inferior, el ligando bias es una propiedad intrínseca de un complejo ligando receptor que estabiliza directamente distintas conformaciones de un receptor o señales discretas, de tal forma que no permita que todas las señalizaciones estén encendidas o estén activadas en un momento determinado. Si nos damos cuenta, esto nos está aproximando a mayor selectividad. Veamos un ejemplo ahora con el receptor de angiotensina. La angiotensina, en este caso, el ligando, angiotensina 2 y el receptor, el AT1. Como vemos, igualito, está acoplado a la proteína G, GQ, vía la subunidad alfa y por esta vía va a generar vasoconstricción. Por la vía de la beta-restina, no olvidar, beta-restina migra al receptor solamente cuando está fosforilado, va a aumentar la contractilidad en el miocito. Si tú sumas vasoconstricción más aumento de la contractilidad en el miocito, la respuesta puede ser desfavorable. Como se ve ahí, el aumento de la presión arterial ha unado a un trabajo cardíaco aumentado. Eso pudiese no ser favorable. Por eso es que los medicamentos que conocemos ahora, como los sartán o balsartán, lo que hacen es bloquear a este receptor y conseguir una no respuesta del mediador endógeno, en este caso, la angiotensina 2. Ahora, con un agonismo sesgado, como se ve acá el prototipo de fármaco, TRB120027, lo que se va a conllevar es apagar, o mejor dicho, no encender la vía de la proteína G y solamente activar la vía de la beta-restina. Igual, va a conllevar a contractilidad en el miocito, pero ojo, como no estás activando la vía, la señalización vía proteína G, la presión arterial va a estar reducida. Vas a incrementar la contractilidad cardíaca y por tanto el performance cardíaco, o sea, la función del corazón como bomba, va a mejorar. Eso, en la parte B, en la actualidad, sonaría utópico, porque a todas luces, todo el mundo, desde el punto de vista fisiológico, reconoce que la angiotensina 2, en exceso, o digamos, en activación perpetua, es negativo, a todas luces, el aumento de la presión arterial. Pero acá lo que te están diciendo es que habría un modulador que conllevaría pues a una mejor performance o un rendimiento cardíaco. Están en estudio diversos agonismos biasets, algunos de ellos, algunos conocidos como el carbedilol, es un agonista biaset, este es un alfa-beta bloqueante, pero no se diseñó como tal, se ha encontrado más bien que es un agonista biaset. Otros se encuentran en investigación, como vemos ahí, en fase 3, en fase 1, o en trabajos preclínicos aún todavía, pero notemos que principalmente los trabajos están orientados hacia el receptor opioide, así como también a los receptores de dopamina. Entonces, en cuanto a la modulación del receptor opioide, obviamente dolor, aunque también prurito. Y para el caso del receptor de dopamina, todo lo que tiene que ver con comportamiento, comportamiento esquizofrenia o desórdenes afectivos. Noten también que la señalización puede ser la esperable vía proteína G o vía beta-restina. O sea, no siempre una es la negativa, otra es la, digamos así, la perjudicial. Va a depender del tipo de receptor. ¿Quién propuso todo esto? Bueno, ya como les dije, se viene hablando desde más de una década. Y hay una publicación del grupo del profesor Robert Lefkowitz que habla justamente del agonismo Biaset, pero dirigido para receptores acoplados a proteína G. Es uno de los pioneros, es el que propone realmente el agonismo Biaset. Bueno, y tenemos algunos datos del profesor Lefkowitz. Él, junto con Brian Kovilka, en el 2012 ganaron el premio Nobel justamente por todas las aproximaciones que hicieron respecto a los receptores acoplados a proteína G. El profesor Lefkowitz es uno de los pioneros en todo lo que conocemos de los receptores beta-adrenérgicos en la actualidad. Entonces, el ligando Bias ofrece una estrategia en beneficio de respuestas separadas de los receptores acoplados a proteína G. ¿Cuál es la idea? Mayor selectividad. Menores razones adversas y también menor desensibilización. La desensibilización puede conllevar efectos de rebote. Entonces, el futuro, no muy lejano, debería ser justamente tener fármacos agonistas sesgados. ¿Cuál es la idea que decíamos entonces? En un agonista equilibrado, tú tienes todas las señalizaciones abiertas. Pero con un agonista sesgado, dependiendo del tipo de receptor y dependiendo del tipo de señalización que tú identificas o que se identifica que se necesita, esa es la que tendría que encenderse. Por ahí va la idea del agonismo Bias. Como dice el profesor Lefkowitz, apenas estamos empezando a comprender las consecuencias de esta señalización. Y queda claro, inclusive, que muchas de las razones adversas que no las conocíamos claramente, por qué se desencadenaban. A veces se hablaba de mecanismos inmunológicos. Hoy se sabe que puede ser realmente una señalización no esperada.